Para mis hermosos hermanos, de su hermanita Andrea Hermanos, que palabra tan hermosa para describir a mis siete fortalezas A ustedes, por su valentía mis siete amados hermanos Yo acá escribo recordando cada navidad junto a ustedes Cada abrazo eterno que nos dábamos llegando a las doce de la noche Como eterno es mi día a día en este encierro Hermanos, por ustedes estoy lúcida, afrontando mi pesar Mis rocas fuertes son tus manos que esperan mi llegar Todos los días le pido al Señor que me conceda libertad Libertad que me la robaron al alejarme de ustedes Digo, Señor, por favor, libra a mis hermanos de penas, lágrimas y preocupaciones por mi causa Digo, Señor, llena a mis hermanos sus días de progreso, trabajo y honradez Digo, Señor, déjame volver pronto a un ciento miedo de Ti Ya no dejes que la maldad se disfrace Déjame sentir emoción, alivio, liberación Déjame volver con mis amados hermanos Hermanos que por ninguna fortuna he de cambiar Déjame volver pronto con ellos Para que mi historia no tenga un triste final Déjame estar, Señor, junto a mis hermanos de nuevo Y agradecerte por darnos un padre y una madre amorosa Que nos guían hacia Ti Estas palabras son para ustedes, hermanos A David, Raquel, a todos mis hermanos Yo especialmente digo acá en este día Me siento triste, sí, por uno ya no estar con ustedes en Navidad No sé cuánto tiempo, hermanitos Pero sé que regresaré Digo también al Señor todos los días, pido No encerrada porque estoy en un lugar No puedo salir quizás al patio O con ustedes a pasear Ir al mercado Pero estoy acá con ustedes Que esta Navidad sea para ustedes, hermanos hermosos Prosperidad Trabajo Honradez Como siempre nuestros padres nos enseñaron Eso, honradez Honradez que otras personas no la tienen Pero nosotras sí, desde muy pequeños Digo también Señor, por favor Guía a mis hermanos sus pasos Como a mí Feliz Navidad, queridos hermanos, a todos ustedes Un abrazo a cada uno En estas fiestas Año nuevo igualito, hermanos, para todos ustedes Sé que Año Nuevo Navidad la pasamos trabajando Hasta las dos de la mañana Pero igual después nos reunimos en familia Comemos pavo, panetón Lo que haya en unión familiar Un fuerte abrazo, queridos hermanos Los quiero mucho Los amo a Toititos por igual Un fuerte abrazo a todos A Toititos